Si tienes algún sueño que te quede por cumplir, por favor, escucha esto. Una señora de Puerto Rico de 95 años logró cumplir el sueño. Bailó con su ídolo musical, Marc Anthony, y nos lo cuenta Elie Angélica González. Un sueño que tuvo con su cantante favorito animó a Felicia Rodríguez a hacer una lista de deseos por cumplir bajo esta filosofía. Que nada es imposible en la vida si tú tienes fe de verdad. Ella comenzó a escribirla hace cuatro años. Superar el huracán María que azotó Puerto Rico fue el primero. Llegar a los 95, el segundo. Y salir airosa del COVID-19, uno de los últimos. Pero el que le quitaba el sueño era... Tener la dicha de bailar con Marc Anthony. Y pudo cumplirlo. Cuando su nieta fanática de Marc, y quien conocía los deseos de su amada abuela, planificó llevarla a un concierto del afamado cantautor. Escribió la lista en un cartel y logró que este la viera. Parece que estuvo planificando un año para poder lograr lo que ella quería y complacerme a mí. Y sin duda lo hizo. Después de la misión cumplida, más motivada que nunca, Felicia comenzó a hacer una nueva lista. Su deseo principal... Bailar con él cuando cumpla los 100 años. Así que sin más, le envió un mensaje directo. Pues mira, Marc, te quiero como si tú eras mi nieto. Sabes que te estoy pidiendo un deseo que no es muy fácil, pero es difícil. Pero quiero decirte que te cuides mucho, te protejas siempre, te alimentes bien, que abuela va a estar orando siempre por ti y tus hijos. Y con esa ternura seguramente él no podrá resistirse. Borja y Ailén, ella confiesa que el deseo más difícil de cumplir fue el de superar el huracán María porque inmediatamente después tuvo que abandonar Puerto Rico. Pero por otro lado, está rodeada de hijos, nietos y bisnietos. El 30 de enero, doña Felicia cumple 96 años y ya vieron que tiene una nueva meta. Desde ya le pide a Marc Anthony que agende su próximo encuentro que va a ser más o menos para el 2026. Gracias por ver el video.